Oh, the way that you pop girl Makes me go cry Show me what you got girl You can be my new day Oh, the way that you move Makes me go play And I'm out, try girl You can be my new day ¡Adiós, pero no necesito entrar al baño! ¡En la madre viene mi mamá al mércord!